¿Alguna vez has sentido que la tecnología hace más fácil y divertida su vida? Yo sí. Por eso hoy les traigo el top 3 de lo más viral en tecnología compartido en las redes sociales durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1. Google Lens. Imagínense que Google acaba de crear una nueva herramienta que incorpora inteligencia artificial y que permite obtener información de objetos con solo una fotografía. De esta forma los usuarios podrán realizar acciones como por ejemplo, tomarle una fotografía a una tarjeta de presentación y así obtener automáticamente la dirección y el número de teléfono en su lista de contactos. Además, obtener información de libros, monumentos, edificios o cuadros en museos con solo una fotografía. Número 2. Este televisor tiene la capacidad de camuflar su pantalla con la decoración de la pared donde esté montado. Además, este televisor detecta la presencia de las personas en la habitación. Así que si usted sale de ella, no se preocupe porque se apagará automáticamente. Número 3. Nuevo dron. Un joven mexicano llamado Edgar Herrera obtuvo el reconocimiento por la creación de un prototipo de dron sin hélice. Este prototipo de dron soluciona los tres principales problemas de estos artefactos, que son zumbido de aire, cuchillas expuestas y viento. De esta manera, el dron sin hélice aprovechará todo el viento en su contra y lo forzará a través de conductos internos que permitirán un flujo descendente estable y seguro. Así me despido con lo más viral en tecnología en la red compartido durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando conmigo en las redes sociales utilizando el hashtag ViveDigitalTV. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!